de culto. ¿Cachai? Tenemos un llamado telefónico al cual acudimos inmediatamente. Aló. Aló. Muy buenas tardes, ¿Con quién? Hola, Pospato, ¿Cómo está ahí? Elisa. Hola, ¿Cómo? Marco. Marco, ¿Cómo estás? Tanto tiempo, hijo. Tantos años. Harto tiempo, harto año en realidad, harto año. ¿Quién te la había querido? Bien, todo bien, por suerte. Qué bueno, Marco. Invicto, invicto aún, todo bien. Vamos, que se puede, caramba. Sí, pues, cuidándose. Excelente, Pospato. Oye, qué buen tema el de hoy. ¿Sabes por qué? Porque yo trabajé muchos años en editorial Televisa, que desapareció. ¿Muchas revistas ahí, po? Muchas, po. Estaba ahí hablando de la muy interesante. Conozca más. Conozca. Vanidades, Mecánica Popular. Vanidades. Vanidades. Como Politan. La Comunicación. Barbie. Nintendo. No. Toda la revista de Looney Toons. TV Novela. TV Novela. TV Novela. Era maravilloso porque venía con un poster. La 1017 también era ahí, ¿No? No. Esa era de Holanda Comunicaciones. La Bea, la 1017, la telegrama, cinerama, eran de Holanda. Y de Televisa, esa hay muchas más. Eran, pucha, no sé, la Vogue, la Harper Bazaar. Mira. Varias más, po. Yo trabajé muchos años como coordinador de marketing. Entonces era un mundo súper loco, po. Porque además, para ver el Cuché, por revista cara, todo el mundo quería aparecer en las portadas y ahí grandes portadas. Desde desde la ciudad chilenas como la Voloco, la Argandoña, pasando por Valeria Massa, Claudia Chífer y y y los políticos de entonces también, po. Claro. Querían aparecer ahí. Entonces, es un trabajo súper bonito. ¿Sabes qué? Estaba escuchando a Nacho Rojas, me gustaría a decir algo. ¿Sabes qué? Yo creo que en la revista de de en general desapareció por un tema de costo, como decía él, más que de más que un costo, un tema ecológico. El hacer una revista. Claro, po. Tiene unos costos. De papel cuché. Claro. Claro, po. Y el tema es que tampoco la de las áreas comerciales de de estas editoriales nunca se pusieron a tono gastando que venía internet muy fuerte y todo lo que era digital. Entonces, oye, una una página en una revista cara o en una revista vanidad valía tres millones, dos millones y medio. Sí, po. Entonces, por esa plata perfectamente podía estar, no sé, ¿Qué? Una mención, una mención en la comunidad sin anillos, eso. Exacto, o sea, además, ¿cachai? Entonces, la radio ha tomado mucha fuerza hoy día y además los sitios web de cada radio también, porque no solo tienen su programación, sino también tienen todo un un tema de noticias, tanto de música como de actividad. Ahora, Marco, te pasa que te pasa que un poco eh podría volver el tema romántico de la revista como lo como volvió el vinilo, porque si nosotros nos ponemos a pensar, el tema del vinilo, la gente dijo, cagó el vinilo, cagó el vinilo, no existe más, llegó el CD, se acabó la cuestión, ¿no? Y ahora el vinilo es un tema que es de culto, tiene otra calidad eh de auditiva, digamos. Sí, claro. Yo creo que puede perfectamente una revista buscarle como esa esa vuelta como a la parte más eh distinta, ¿cachai? Mira, yo yo estoy súper de acuerdo contigo y y creo que efectivamente las revistas van a ser un una una pieza de culto. Estoy de acuerdo. Hoy día. Sí. Y ¿sabís qué, Pato? Yo yo creo que a lo mejor no va a ser una revista ni quincenal ni mensual, va a ser a lo mejor bimensual, de buena calidad y coleccionable. Para claro, coleccionable. Totalmente. Había una época, ¿cómo se llamaba esa revista? Quizás tú me pudieras ayudar, Marco, ¿cachai? Más que era, ¿cómo se llamaban esas revistas? No era la Blanc, era otra, que era una también coleccionable de fotografías increíbles y de mucho, muy buen contenido. Había en varias, la latitud, pues, latitud algo. ¿Latitud 33 no era? Latitud 33 creo que era. Creo que era. Una foto maravillosa. 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 Estaba, pucha, había en otra. Ah, ¿cómo se llamaba? Sí, por ahí va, era como como de ese estilo más vanguardista. Claro, y con una foto increíble, y como con entrevistas también a gente que uno no se la topa en cualquier parte, porque también, ojo que la revista, porque tú lo que hace, lo que hace de manera mucho más mainstream, mucho más popular, lo que hace la revista el sábado, que tú te encontráis con entrevistados que no te topa en otros lados, que no los aborda la noticia, ni el matinal, que no los aborda las noticias, que y que la revista te topa con historias de gente muy bacán, ¿cachai? Y que eso es una cosa de la revista fundamental. Sí, pues yo creo que yo creo que por ahí va también, lo que pasa es que las otras revistas tenían que comercialmente venderse, entonces era objetivo tener al personaje de la teleserie La Portada, o al que había hecho, no sé, por el escándalo de la semana, ¿cachai? Claro, claro. Por eso, por eso iban. Y la revista Banía de Puente Tú estuvo como 60 años en Chile. La revista Cara también más de 20 años, la revista Cosa, que fue una de las primeras que cerró, y de hecho, acaba de lanzar hace una o dos semanas atrás, un compendio de las mejores portales. Pero eso hay que hacer, por ahí va la micro. Sí. Entonces yo creo que finalmente las revistas van a pasar a ser una pieza de culto, en donde, mira, lo que pasa es que empezaron a exigirle mucho a los a las áreas comerciales, a los pobres vendedores estaban estresados, vendiendo casi public reportajes, entonces también no pude sacar una revista cada quince días, si no teníamos buen contenido, para poder tratar de venderla. Independiente que sea súper, súper cari y todo. Mira, mi última revista que yo estuve, así, de papel, fue una revista súper bonita que se llamaba BC Magazine, que murió el dos mil doce, y hoy estoy en una revista digital, igual que el Nacho, como product manager, y que se llama Woman Go, así que, arroba. A ver, hagamos que le crezca al Marco, pues busquemos el tiro, ¿está en Instagram o no? Está, está en Instagram, arroba Woman Go. Vamos a buscar inmediatamente. Woman Go. Woman Go. Woman Go. Perdón, me están preguntando acá el Nacho Rojas. Aquí está, ¿en español? ¿Woman Go en español? Espérame. Exacto. Ya, ahí está el perfil, perfecto. Échale una miradita, tiene veinte mil seguidores, así que ya pues chiquito. Sí, pues difundimos y potenciamos el liderazgo femenino, somos una vitrina para el área de los negocios femeninos, mira que buena. Es una revista de emprendedoras, de mujeres emprendedoras. Voy a repetirlo. Woman Go en español. Exacto. En español. En español. Woman Go en español. Es una revista como si fuera una revista, que pasáis las páginas, ¿no? Es un sitio. Qué bacán. Perfecto. Perfecto. Y esta revista ya va para el número siete. ¿Ya? Parte hace poquito, ¿ah? Así que. Bueno, pues, a seguirlo. A seguirlo y en esta, en la, a la edición de final de mes, viene de portada la Carolina Escobar, que es la conductora del buen día todo, y la anterior portada fue la doctora Carolina Herrera, así que. Ah, mira. Creo que hay que revivir un poco como esa cosa rica que tenía el leer una revista, y además es una revista para mujeres emprendedoras, y y que les puede ayudar muchísimo. Muy bien. Así que. Buenísimo. Excelente, muy buen dato, ahí, eh, Woman Go en español, para que la gente lo siga, y Marquitos, qué bueno que apareció, le mandamos un gran abrazo, hijo. Sí, un abrazo. Un abrazo. Bien, Fader, muchas gracias, y lo escucho igual todos los días. Muchas gracias. Oye, Fader me pregunta, Marco, para cerrar, Marco, eh, Fader me pregunta que qué opina de que el pato salga pilucho en Insta de juego. Ay, pura mentira. Mira, en una de esas a lo mejor tiene una tremenda sorpresa, bueno, uno nunca sabe. Por eso, sí, no sabemos, ¿ves? Yo creo que fotografiaría muy bien, porque. Oye, voy por el bombo cuatro. Yo que tengo la suerte de conocer al pato, el pato las pega todavía, tira sus petardos. Tiene sus cosos. Todavía le hay que manjar al tarro, hijo. Todavía le hay que manjar en el tarro, Matito, así que yo creo que. Muy bien. A lo mejor, en alguna pose sexy, no mochando todas las presas, pero voy a salir perfecto. Yo digo lo mismo. Se me quedó el tarro fuera del refrigerador, pero no importa. Marquito, querido, un abrazo grande. Un abrazo a usted, gracias. Gracias, mi perrito. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Chau.